Coño Mario, hoy te voy a decir una cosa, mano. Hice el video ese en la panadería, en Café Madrid. Madrid. Papi, y un tipo me escribió, diablo, esa calva te brilla bien cabrón. Y la verdad es que me brilla, pero a ti te brilla más que a mí, cabrón. A ti la calva te brilla bien cabrón. Entonces tenemos que resolver esa mierda. Pero yo acabo de bañarme, brother, y mira cómo está eso. No, no, pero eso hay que resolverlo ya, brother. Nosotros no podemos tener la cabeza que parecen dos mingas de jugar billar con ese brillo. Ahora. Uy, jefa, jefa, le estoy diciendo a Mario que me criticaron la calva porque brillaba en un video. Entonces yo sé que siempre va a brillar, pero hay que matar un poco el brillo. ¿Qué tú crees de eso? Si no, definitivo, a Mario le brilla, pero en cantidad. Aquí un mosquito resbala. Mira, parece que fría empanadillas y se limpia con la cabeza. Anyway, eso lo vamos a resolver hoy. ¿Está bien? ¿Qué vamos a comprar? Él dice, vamos a comprar, ¿qué vamos a comprar? Olvídate de eso, eso lo resolvemos. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse en vivo. ¡Ay! Mis queridos amigos y amigas de Rico la Felice. Él es Mario de Feliciano y yo soy Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta, ¡coño! Hace mejores coros que los coristas de Yankee. Y si te gusta lo que vean en este canal, suscríbete. Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. No dejes de seguirme en todas las redes sociales. Oye, a Mario lo consigues en Instagram como arroba Mario F. Feliciano. Y a mí me consigues en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en todos lados. Me consigues como arroba Javier de Jesús PR, arroba Javier de Jesús PR. ¡Sígueme, coño! Y el video de hoy trata del brillo que tenemos en la calva y cómo lo vamos a resolver. Sí, porque es que mira, yo me paso la máquina todos los días y tú te pasas navaja, ¿verdad? Navaja. Navaja. Entonces nos brilla mucho la calva y eso hay que resolverlo. Tú quieres saber qué es lo que vamos a hacer porque ya yo llamé a Brian Villarini, el maquillista. Dicen, no existen mujeres feas. Existen mujeres que no conocen a Brian. Y no existe gente con calva brillosa. Existe gente que no conoce a Brian Villarini. Y yo lo llamé y me dijo, papi, tú tienes que comprar un primer mate ahí. Yo no sé. Vamos ahora para las tiendas porque esta calva brillosa y esa que está ahí la tenemos que resolver hoy. Ay, señor, mira la hora que es, Mario. Pero es que nosotros tenemos que resolver esta pendeja porque es que ahora no se nota mucho. Pero, déjame ver. No, déjame ver. Usted va a decir que es calva brillosa, si la de Mario o la mía. Coño, tú tienes un poquito de pelo ahí. Yo estoy afeitado, afeitado. No, no, yo me paso la maquinita porque a mí me crece pelo. ¿Entiendes? Yo me hice micro con gringo para oscurecer un poco, pero a mí me crece pelo. Lo que pasa es que mi pelo, el pelo que me crece es todo con canas bien brutal. Entonces me hice la micro, me oscurecí un poquito donde más canas tenía. Pero eso no es lo que estamos hablando, Mario. La calva tiene que... Ok, Brian Millarini me habló de un primer, un primer de maquillaje que es mate, pero que a la misma vez sirve para moisturizing, como para proteger la cabeza. Y si tiene protección solar, mejor. Mejor, mejor. Sí, porque es que yo no camino, yo no camino parado de mano. Yo me imagino es como las mujeres se ponen en la base, así, eso que uno se pone aquí para que no brille, ¿verdad? Será ese jodió carro siempre... Bueno, yo espero que la gente te haya oído, pero me imagino que es eso, que es como una base, una cosa así. No sé, vamos a ver qué pasa. Yo voy de camino ahora al área de farmacia de aquí, de Walmart, que es lo que está abierto, porque son como las 10 de la noche. Vamos allá. Hay que resolverlo hoy. Bueno, ya estamos en el área de maquillaje, de cosmético. Mario, Mario, a Mario le gusta salir de este lado, mira, de este lado. Pues cuando voy a este lado, no le gusta. Oye, hay maquillaje, me imagino que lo que diga Primer. Ahora, yo vi en un internet que decía Shine, porque Shine es brillo, y tenemos que matar el brillo. Ahora, Mario, venga, venga, mire esa jeba, mire esa jeba, mira. Mira cómo le brille esa boca, pero esa boca, cuando tú miras un anuncio así, con una boca así, porque yo sé que esto está hecho para que las mujeres digan, ay, mira, el lipstick y qué sé yo, pero nosotros los hombres pasamos por aquí, mira, mira eso. Déjamelo en los comentarios, mira, déjamelo en los comentarios, ve esa boca, mire esa boca. Ah, mira cómo le brille esa boca, Mario, esa boca, esa boca, ah, para darle un besito, no piensen mal. No piensen mal, es para darle un besito. Es que yo quiero dar un besito, ay, le cojo la marito. Y esta, esta no, esta está enseñando los ojos. Esa, esa, esa es sencilla. Ahora, mira, ahora, mira, esta sí, papito, porque esta tiene cara de las que, de las que, esta tiene cara de las que, de las que te cucan, de las que te cucan. Y tú dices, yo que, mira esta, mira esta, mira esta, mira esta, mira, ah, ah. Esa, esa tiene cara de, esa tiene cara de que le gusta, viste. Esa tiene cara de que, ah, de que es más de un round. ¿En serio? Ah, bueno, ella es más de un round, pero ya nosotros, este, ah. Después de uno, tenemos que cogernos dos semanas de vacaciones en Punta Cana para recuperarnos. Anyway, vamos a ver dentro de todo esto, Mario, a ver si tú ves uno que diga, que diga, para irme aquí o, mira, esta está linda, esta está, mira esta, mira esta. Ahí está Mario, ah, esa es linda, ah, esa es linda, esa ahí, oh, bueno, lo que pasa es que parece que es menor de edad, viste. Deja a ver, Sofía Carlson, ¿será ella la que se llama Sofía Carlson o serán los productos? No sé. Ah, son Reblon, Reblon. Ok, mira, Reblon, Reblon tiene que tener, pero es que esto no puede ser, porque esto, mira, esto dice mate finish, pero esto es una base, esto no puede ser, eso yo lo sé, porque yo lo aprendí con Brian Villanin y lo que era. Bueno, ahí está, yo vi uno ahorita, está buscando ahí. ¿Hay uno allí? Sí. Ok, pues veamos, vamos a empezar, mira Mario, cógelo con calma, vamos de aquí para acá, porque es que ya estamos aquí, ¿cómo voy para allá para mirar para atrás? Vamos, vamos a ir para acá, vamos a ir para... Vamos a ver, vamos a ver. Ok, mira esto, mira, esto es eso, esto es eso, lo ves, mira, dice aquí, hard candy, mira, mira, hard candy, escúchame, dulce duro, dulce duro, es como, como si, mira, como si uno lo zambulle en un potecito de fresa y lo saca ahí, dulce duro, y aquí dice mate setting spray, y dice 12 horas oil control, me imagino que algo así debe ser, ok, y... Yo, mira, este dice, este dice matify, saca, saca ese, saca ese, yo creo que ese es el mismo, pero en vez de en spray, en crema, a ver este, 12 horas oil control, mira, te fijas, 12 horas oil control, y este vale cuánto, 6.96, mira, es barato, y este vale 5.97 en spray, ahora, me doy cuenta que ninguno de esos dos tiene como, como protección solar, pero no me va a poner muy jodón, vamos a ver, vamos a ver, entonces, tú dices, mérate, por acá, no, por acá lo que hay son listos, mira, esta, mira, esta es una doñita, viste, es una doñita, pero, ah, tú vas ahí, tú vas ahí, cómodo, 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 y esta otra, esta tiene su, mira, mira esta doñita, papi, es más, yo voy a venir aquí a la góndola, nada más que para mirar las modelos de maquillaje, que, ok, ¿cuál fue que tú me dijiste, mostró? Ok, NYX, 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 NYX dice Shine Killer, dice Primer, y dice Professional Makeup, mano, puede, no sé, porque vale más o menos lo mismo, Mario, fíjate que este vale 5.97, pero no sé por qué, este dice un primer, una base Primer, mira, a ver si está, mira, a ver si está, quítale la tapa, a ver si está abierto, no vayas a sacar, porque nos van a botar de aquí, nos van a acusar de pillos aquí, pero chequea la, chequea a ver una cosa, a ver si se ve cómo es la textura, deja a ver, úntate, úntate en el dedo, úntate en el dedo, ok, para, 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 pero es negro, no, pero, pero, escúchame, pásame en la cabeza, a ver, pásame en la cabeza, mira a ver si, si, si coge color o algo así, ¿no? No, se lo pone mate, no, de verdad, y brega, mira a ver si eso, no tiene, fíjate, no tiene mal olor ni nada, pero mira a ver si eso tiene, o protección solar, y cuántas onzas trae, cuántas onzas, .57, .67, no, no, pues va, espérate, vamos a ver este, vamos a ver este de acá, a ver cuántas onzas trae este, Mario, porque, espera, este vale 6.96, pero este trae una onza, por un peso más trae una onza, y dice que es 12 horas o el control, ahora voy a ver el spray, ahora voy al spray, el spray tiene 2.2 onzas, lo que pasa, ábrelo, lo que pasa es que yo no sé si el spray, pues se gaste más rápido, ¿qué tú crees? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no me atrevo a echarme esto en la cara, mano, no sé, ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer lo que yo siempre hago, me voy a meter en internet, voy a chequear cuál es mejor, y entonces decido si comprar este, ponle la tapa, ponle la tapa, ahí, compro este, o compro esta misma marca, pero en crema, o compro aquel que está allí, que también es crema, vamos a chequear, búscate el celular, ¿tiene el celular aquí? Sí, pero tengo batería. Ah, tiene el celular, pero no tiene batería, oye, nunca tiene batería, nunca tiene batería. A ver, a ver, encontré otro acá. ¿Hay otro ahí? Sí. ¿Cuál es ese? Sí, Neutrogena. Ah, Neutrogena es bueno, Neutrogena es bueno, y dice Shine Control Primer. Ok, y este trae una onza, ¿cuánto vale este? Este es bueno, Neutrogena es bueno, ¿cuánto vale ese? 10.26. ¿Qué malo es este? Este es malo. Chancho, eso, mira, te saca una cáscara en la cabeza. Eso no sirve. En la caspa. Eso no sirve. Pero mira, hay muchos spray, correct primer, hay otros, pero estos no dicen Shine Control, ¿lo ves? Claro. Y son más, no, no, vámonos de esta góndola, Mario, vámonos para el carajo. Este es la góndola cara, este es la cara. Mario, en internet no encontré nada, pero mira, aquí está mal, o mal maquilla, o mal es maquillista, o mal, mira, esto, de esta marca, New Look Heart Candy, dice aquí que es un mate setting spray y que aguanta 12 horas el oil control, o sea, para que no me brille la calva. ¿Tú crees que este es bueno? De verdad que ese yo no sé por qué, yo nunca lo he usado en nosotros, pero... ¡Oh, hombre, no! Nunca lo he usado porque no usa cosas baratas. Eso me pasa por preguntarle a profesionales, pero yo como soy un maceta. Pues yo tengo que resolver. Mario, olvídate, échame en la cabeza, si no, échame, ok, ok, Omar, Omar, pero tú puedes, tú puedes chequear si el brillo se va o no se va, o le echamos a Mario, la de Mario brilla más. La de Mario brilla más. La de Mario brilla más, ok, ok, espérate. Ahí vamos. ¿Tú sentiste que te cayó algo en la cabeza? Ok, pues entonces pásate la mano para ver. Va a ver, ok, ¿qué tú crees, Omar? Briga, briga algo, briga algo. Quitó un poquito el brillo, pero no. Pero no tanto, pero yo creo que está brillando todavía. Sí, sí. Yo me echo un poquito nada más. No, no, pero si te tienes que echar el pote completo, no, no sirve. Vamos a hacer algo, Omar. Úntame este, úntame este un poco, que ese es, este, en, ¿cómo te digo? En crema, en crema, en crema. A ver si el crema, ponle la tapa, Mario. Ok, vamos a ver, pero poquito, 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 poquito. Ahí. Mira, a ver, tú vas a chequear, obviamente en cámara no se va a ver igual. Mira a ver qué tal. Sí, pero este es brega. ¿Ese brega? Sí, se lleva los poros y lo hace que se tenga más de la vida. Ok, ya está. Ese es el que es, pues ese es lo que vamos a comprar. Mira, uno, dice, una onza. ¿Y cuánto vale este? 6,96. 6,96. Pues este es el que nos vamos a llevar. Ya está, resolví mi problema. Mario, te pregunto, ¿tú no vas a comprar uno para ti, para el brillo de la cabeza? Claro, si ahora estamos en los videos, hay que salir lindo. Ah, bueno, pues este es el que vamos a comprar, ¿ok? Uno solo. Bueno, yo voy a comprar el mío. ¿O es que tú vas a usar el mío? Bueno, la producción no va a comprar eso para los dos. Ah, yo compré el mío. Ah, bueno. Vamos a pagar. Bueno, papito, vamos a pagar esto. Yo pago la mía y tú pagas la tuya. Vale, espérale. Aquí. Ahí está. Dame la tarjeta que tú tienes de descuento. De la magia. Ah, ja, ja. Mario tiene la tarjeta de descuento en Walmart. Porque la que manda en su casa, trabaja una vez al mes aquí. 70 centavos de descuento, muchachos. Eso es un palo. Ahí está. Ya tengo el primer. Mario, paga la tuya, que nos fuimos. Bueno, nos vamos. Aquí está. Se acabó el brillo en la calva en los videos. ¿Tú sabes qué es lo malo de esto, ¿verdad, Mario? Que ahora todo el mundo va a decir, mira, que te brilla como quiera. Porque es que yo soy así. Yo vengo y compro esto y después tú me ves que no lo uso. No, pero papi, ojera. Ah, dime, dime. Ahí. Ahí. Ahora es que. Y aquí tengo, exacto. Ahora, para los videos, nos ponemos esa cosita ahí. Y esto más bien no es para los videos, yo creo que de día. Es que en el video que hice en Café Madrid, tenía el foco como que, exacto, tenía una luz encima de la mesa. Y la luz me alumbraba la calva y parecía, yo parecía una mingue billar. ¿Entiendes? Tenía más brillo, tenía más brillo en la calva que un tipo de Carolina con un Toyota nuevo y cinco libras de almorón en las gomas, muchachos. Eso era un brillo que era del car... Parecía que me habían dado tratamiento de cerámica, pero en la cabeza. Imagínate, y eso no se puede. Anyway, Mario, vamos a ver qué va a pasar con esto. Vamos a ver qué dice la gente, si nos brilla o nos brilla la calva. Si a la gente le gusta este video, ¿qué tiene que hacer? Dale like. Dale like. ¿Qué más tiene que hacer? Si no le gusta, dale dislike. Exacto. Dale que no, 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 no. Dislike, ahí. Tienes que, tu mujer te lo dijo, tu mujer te dijo, Mario, no puedes hablar tan rápido. Dale dislike. Repite conmigo, dislike. Dislike. Ahí, ahí, dislike. Deja tu comentario para que él te conteste. Ajá. Y el comentario lo deja, si no le gustó, si le gustó, como sea. Como sea, porque como quiera él te va a contestar. Exacto. Y por lo menos un corazoncito le damos. ¿Y cuándo nos vemos? En el próximo video. Ya está. Sabana Baribri se acabó. Adiós, brillo de la calva. Tu influencer favorito no le brilla a la calva. Nos fuimos. ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué pasando! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!